Llevamos un año escuchándote para poder ofrecerte la actualidad, el deporte, la cultura, el humor, la política, la música, que tú y millones de oyentes habéis querido escuchar. Cuando la media se lea a la gente, nunca, nunca, nunca les dejaré... Rafa Nadal hace historia, se acaba de anotar, escúchenlo bien, su décimo Rolando Arroz. Una información de última hora, en este momento está abierta una operación policial en relación con el canal de Isabel II de Madrid. ¿Quién recibía y controlaba los donativos que llevaban al partido? No lo sé, no me consta, lo desconozco. El primer ministro llamó la elección porque quería un mandato. Yo protegería la República. Hoy empieza todo, hoy no acaba nada, empieza todo. Con el abanico como ve en la mano y evitando por la hora de calor, claro. Cuando vimos las llamas por encima de nosotros, agarré a mi hermana y la metí dentro del depósito. Os venceremos, no ganaréis. ¡Viva el orgullo! ¡Viva el World Pride! ¡Viva la vida y viva el amor! ¡Que empiece la fiesta! Gracias por escucharnos más que a nadie, una temporada más. Corren nuevos tiempos, vamos a escucharnos. Cadena SER.